hola chicas como están espero que se encuentren muy bien pues hoy en este vídeo les traigo a compartir un diseño muy muy de temporada muy de este veranito que todavía queda algunos meses y bueno algún tiempo más de verano y pues este diseño tiene el estilo como frutal así muy padre muy bonito espero que les guste y vamos a estar utilizando estas mezclas esta mezcla que estamos aplicando aquí en el dedo meñique es la mezcla de la colección premier o de la marca premier algo así y lo vamos a estar aplicando como ustedes pueden observar aquí desde área de cutícula hacia área de punta aquí debe de fijarte muy bien al momento estar aplicando la perla del área de cutícula debes de fijarte que no te toque lo que es el área de piel y si así es que te lo llegue a tocar por casualidad o por descuido pues solamente hay que retirar lo que es el acrílico que lleguemos con que lleguemos a tocar la piel para evitar lo que es el levantamiento aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando este color amarillo es un amarillo piolín chicas este amarillo es un súper súper color bonito que está de temporada ya ven que todos los colores fuertes como neones tipo sólido están de temporada y pues éste lo vamos a estar aplicando aquí en el dedo anular desde área de cutícula hacia área de punta este acrílico es de fantasíneos por si quisieran saberlo o tuvieran la curiosidad de qué acrílico es pues es el de fantasíneos es el amarillo piolín y el pincel con el que estamos trabajando o que últimamente estamos utilizando aquí en el canal es el número 12 de believe aquí perdón aquí solamente hay que presionar muy bien el acrílico hay que pincelar muy bien hacia área de punta y hay que dejar lo que son las bases uniformes recuerden fijarse muy bien chicas en los laterales cuando estamos haciendo la aplicación del acrílico muchas de las veces se nos olvida o por error no llegamos a aplicar muy bien el acrílico en las orillitas de la de lo que es la uña postiza y ahí es donde se pueden llegar a quebrar lo que son las uñas chicas entonces yo les pido que se les pido por favor que se fijen muy bien en los laterales antes de empezar a hacer el encapsulado fijarse que no quede ningún huequito de la base de la uña descubierta o sea sin acrílico porque si no pues van a tener dificultad al momento de estar ya encapsulando para empezar les va a quedar un hueco y para terminar pues puede ser que se les caigan las uñas porque de ahí es donde van a tener una debilidad lo que es la uña y se pueden llegar a quebrar y bueno aquí estamos aplicando lo que son los dos acrílicos combinándolos como si fuera un caramelo aquí esta uña se me hizo muy 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 fresca muy bonita la verdad son colores que no había utilizado sin combinación pero en esta ocasión los quise utilizar porque se me hizo como que combinaban ya que la mezcla ustedes pueden observar tiene como colita de sirena en color amarillo entonces me o sea dije estos colores van a combinar súper bien y pues ahí los estuve aplicando aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación con la mezcla desde área de cutícula hacia área de punta recuerden presionar muy bien esas perlas cada perla que ustedes vayan aplicando vayan sellando la aplican este presionando la perfectamente bien con lo que es el cuerpo del pincel y con la punta del pincel vayan difuminando la bastante bien hacia área de punta aquí en el área cutícula fíjense cómo es que yo la presionan con la punta del pincel después me la llevo de lado a lado y a la vez la voy difuminando ligeramente hacia área de punta para dejar lo que es el color uniforme siempre cuidando los laterales que no me llegue a subir a lo que es área de piel y como les digo si se llegan a subir pues lo más conveniente es que limpiemos rápido aquí vamos a empezar a encapsular aquí un gire lo que son los dedos para este que ustedes vean el encapsulados cómo es que yo lo hago aquí yo solamente utilizo dos perlas una en el área de peralte como pudieron apreciar la difumino muy bien hacia lo hacia ambos lados y ya por último aplicamos una perla en el área de cutícula ustedes pueden checar que la mezcla se ve que está súper sellada ahí y aquí van a ver cómo es que yo sello el acrílico cristal lo voy presionando con la punta del pincel y después lo voy difuminando ligeramente hacia área de punta tratando de llevarlo a cualquier lado de la uña a toda la base para dejar el encapsulado lo más parejo posible y el momento de yo estar limando no va a estar batallando chicas aquí lo vamos a ver una vez más aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando la perla del área de peralte y lo vamos a difuminar hacia área de punta de igual manera hacia área de cutícula para dejar esa perla que no se queden borditos o que no quede muy marcada la división y después vamos a terminar con la perla en el área de cutícula aquí la vamos a presionar es una perla un poco más grande y a la misma vez me estoy ayudando con la gravedad volteando el dedo hacia la mesa para evitar que el acrílico corra hacia área de piel y siempre me corra hacia área de punta mejor ya después de haber terminado lo que es ese paso vamos a empezar aquí a decorar la uña vamos a estar aplicando algunos cristales algunos son suarovkis ustedes saben que yo tengo todos los cristales y suarovkis como que revuelto entonces pues no me importa poner lo que sea solamente voy decorando recuerden chicas que estos son diseños de salón no son diseños que ustedes digan que guau que padres que bono o sea que superman trabajados están pero yo son solo ideas chicas a las que yo les traigo compartir recuerden que yo no trabajo con clientas yo por eso siempre les traigo compartir lo que son los diseños ya sea en mi mano pues mi mano real o en la mano de práctica que utilizo a veces y pues bueno recuerden que eso son son puras prácticas son puros diseños que les traigo mostrar a ustedes para darles opciones para darles ideas de lo que ustedes pueden llegar a hacer a lo mejor ustedes lo van a hacer mucho mucho más bonito que los míos pero yo solamente les quiero compartir la idea esa es la intención de este canal traerles a compartir ideas para que ustedes tengan que mostrarle a las clientas y pues bueno aquí en la uña del dedo pulgar vamos a estar haciendo una línea en diagonal de cristales número 5 para dividir lo que son los dos tonos ya que aquí quería que se marcaran muy bien cada tono entonces tuve se me ocurrió la idea de dividirlo con cristales para que así los tonos quedaran separados y se pudieran apreciar mucho mejor estas uñas son muy frescas chicas a mí se me figura como para esta temporada que estamos en el calorcito son muy frescas son como estos tipo paletas de pepino con chile no sé si las hayan visto ustedes y si no pues cuando vayan a la paletería pues díganle denme una paleta con pepino de pepino con chile y verán que se parece mucho estas uñas o mango con chile y se parecen bastante las uñas tienen como la misma aspecto y bueno chicas ya pues de tanto rollo y tanto que les estoy aquí diciendo y haciendo pues les invito a que se suscriban chicas este canal de en un clip a la campanita de notificaciones espero que también les haya gustado la introducción del vídeo es una nueva intro que estamos pues manejando aquí en el canal y pues sin nada más que decirles te invito que comentes que te pareció el diseño el vídeo todo lo que estuviste aquí en pantalla si te gustó poder regálame un like compártelo con tus amigos en tus redes sociales y también las invito a que se unan a instagram chicas para que por allá estemos un poquito más conectados y ya saben que yo por allá les contesto todas sus preguntas o aquellas dudas que llegan a tener acerca de las uñas trato siempre de contestarles este hoy no me he metido al instagram ayer ni hoy me metí pero este ustedes saben si si me quieren seguir aquí se los dejo en la descripción del vídeo también si no tienes instagram post instalatela está muy padre y qué más les puedo decir mis chicas pues este diseño es un diseño muy fresco mis chicas es un diseño fácil fácil de hacer está súper sencillo pero pues la verdad este no las quiero dejar sin diseño sin vídeo cada día chicas o ustedes díganme si estúan si empezamos a subir vídeos solamente el lunes miércoles y viernes a ver qué les parece este van para estar los trabajando así y pues aquí déjenme en los comentarios a ver qué les parece la idea a lo mejor ya se aburrieron un poquito del canal porque les subo un vídeo a diario pero si gustan nos vamos por lunes miércoles y viernes ustedes pongan aquí en los comentarios qué tal les parece la idea y pues así les estaríamos haciendo entonces aquí solamente vamos a dar finalizado mis chicas con este gel que es el gel de color y ustedes saben que yo trabajo mucho con este gel me gusta bastante el brillo que da también me gusta trabajar con el de elegance ya que el de elegance da el brillo como el glass finish de mia secret entonces pues es un gel muy 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 brillosito pero pues este también me gusta de igual manera aquí solamente vamos a dar este como les dije finalizado con este gel para enseñarles después el resultado final hay que sellar muy bien puntas chicas puntas y faldones para evitar lo que es el levantamiento del del mismo gel que se empiece a que desquebrajar o a quebrar de las puntas o laterales es por eso que debemos sellar muy bien esos laterales y las puntas para no tener ningún problema pues con nuestro tipo con nuestro gel perdón y pues bueno ya casi a terminar el vídeo ya que más me queda decirles este sino que muchas gracias por tanto apoyo a este canal chicas muchas gracias por todos sus bellos comentarios que cada una me deja en cada vídeo voy a estar subiendo el tag de la mascota a lo mejor puesto que me compré un animalito muy bonito entonces ustedes díganme si lo quieren ver y pues yo se los estaré haciendo como en una historia y time o en un en el tag de la mascota ustedes saben si lo quieren ver así pues le damos un cambio un poquito de cambio o salir de la rutina de aquí de los vídeos del canal entonces aquí déjenmelo saber en los comentarios si lo quieren conocer o no lo quieren conocer pues ya sabrán ustedes y pues aquí está el resultado y al final chicas y aplicando este último paso aquí en esta uña es el resultado de las uñas esperando que les haya gustado bastante me gustó mucho es un diseño muy fresco muy de temporada la verdad está muy combinable puesto pues no sé me gustó el diseño chicas espero que también ustedes y pues ya me ya mero me voy a retirar perdón recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez